Ahora conectamos en vivo y directo con Manny Gómez Gracias al público que la policía logró el arresto de un sujeto en conexión con un tiroteo registrado en el Bronx exactamente una semana después de que el gatillero abriera fuego contra una víctima de 24 años a plena luz del día lo peor en presencia de dos menores, un niño de 5 años y su hermana de 13 con quienes el hombre atacado se tropezó al tratar de huir del agresor y que fueron alcanzados por los disparos Me siento feliz por los muchachos que están bien, gracias a Dios ellos tuvieron un momento donde no debían estar, la violencia está muy fuerte últimamente Me imagino que han hecho un buen trabajo, yo creo que la policía y los ciudadanos debemos ayudarnos y protegernos unos de los otros y pues esperemos que no vuelva a repetirse, mucho menos en frente de un niño inocente Un grupo de trabajo regional encontró a Michael López de 27 años en casa de su padrastro en Taino Towers en Harlan El sospechoso tiene un amplio historial delictivo con 5 arrestos previos y se encontraba en libertad condicional por intento de homicidio El también presunto miembro de la pandilla Make It Happen Boys ahora es acusado de intento de asesinato, asalto, posesión criminal de un arma, uso criminal de un arma de fuego, entre otros No le debían haber dado libertad porque si ya tuvo muchos arrestos y tal vez un historial malo, debía haber estado preso La fiscal del distrito del Bronx, Darcyl Clark, indicó que López sería instruido formalmente de cargos en las próximas horas y de ser encontrado culpable enfrenta un máximo de 25 años en prisión, sin contar los otros cargos pendientes en su contra Consternados, muchos quieren de una vez por todas ver más presencia policial en los cinco condados Ha aumentado el crimen, la violencia y eso es a nivel general en todos lados, no solamente en la calle sino también en los trenes Nada más dicen que se van a ver más policías y todo, pero no hay nada de eso, no se ve El comisionado de la policía, Dermon Sheet, advirtió que a pesar de la detención del sospechoso arrestado, la investigación sobre el caso continúa En la ciudad de Nueva York, para con punto y coma, les informó Manny Gómez